Música Amigos lúdicos, bienvenidos a este nuevo Mac TV Un Mac TV donde Silver Miles me acompaña esta vez Y la caja está súper leja Me he olvidado del otro lado Porque hoy os voy a presentar Phantom Welcome to... No, es The Phantom Society Welcome to es la palabra extra Un juego de 20 minutos 2 a 4 jugadores, más de 8 años Yo diría que... A ver, que es un juego de 2 a 4 Pero para mí es un juego de 2 Uno controla los fantasmas Y los otros no No veo por qué... Bueno, 4 no veo el por qué O sea, porque total es uno contra otro Pero claro, puedes montar un equipo Dos contra dos Porque dos controla los fantasmas Porque hay cuatro fantasmas Uno controla dos El otro controla dos Y los dos demás Controlan las habitaciones del hotel Es una tontería Pues perfectamente gestionar los cuatro fantasmas solo Un juego editado por Femme Force en Francia No ha llegado hasta nuestro país Pero bueno, os lo quiero presentar Porque a mí me divierte mucho A ver... Encendemos... Aquí tenéis... Esto es un hotel ¿Vale? Vale Ese es el hotel Y esto... Es el valor en miles de las habitaciones Esta va... ¿Vale? 3.000 dólares La... No para alquilarla De la habitación Para construirla Para... Son 3.000 Si un fantasma La destruye ¿Vale? Ha destruido 3.000 euros 3.000... Bueno, vamos a hablar en euros Es más fácil 3.000 euros ¿Vale? Del hotel ¿Vale? Porque es un super hotel de lujo Bien A dos... Bueno A tres o cuatro Dicen que el primer que llega a 45.000 A ver... Si el que lleva los fantasmas Destruye 45.000 de damage De... ¿Cómo se dice esto? Sí, bueno Destruye para 45.000 De daño De daño Ha ganado Si el... Los que controlan el hotel Descubren Los cuatro fantasmas Antes Que llegan los 45.000 Ganan Los del hotel A dos Es 50.000 Uh... Hay 5.000 más Bueno, bien Vale Entonces ¿Cómo va? Aquí tenéis los fantasmas Que son malos Uno de cada color ¿Vale? Porque Hay cuatro colores de habitaciones Blancas Rojas Verde Y azul Entonces En teoría Tú te irías fuera ¿Vale? Pero no No lo vamos a hacer porque Tengo que explicar cómo funciona Y yo Escondería Porque entonces serías el Mac tú solo Y es uno de tus temores Es uno de mis temores Y yo iría Escondiendo ¿Vale? Por ejemplo Vamos a poner uno aquí ¿Vale? Te pondrías debajo Claro Uno aquí Por ejemplo Uno aquí A ver Hay una estrategia Espera, espera Los últimos dos lo miro No, no, no Porque Si no No Es que Para explicarlo Tendré que descubrirlos ¿Vale? Y pongo uno aquí Muy bien Vale Entonces Ahora ¿Cómo funciona esto? Yo Porque ahora ya ni me acuerdo Donde están Aquí Están las coordenadas Entonces tú te apuntas ¿Ves? Que hay C4 Por ejemplo Pues que sea muy pequeño D2 D3 D4 Exacto F 1, 2, 3 Eso 4, 5, 6 Y están todas marcadas Tú te las apuntas en un papel Para saber dónde están ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo ¿Ves? No sé dónde le he puesto Aquí, ¿no? Vale Aquí Empieza él Que tiene los fantasmas ¿Vale? ¿Qué hace? Un fantasma puede destruir Cualquier habitación Que está adyacente A donde está ¿Vale? ¿Vale? Pero claro Tú no sabes Pero yo digo ¡Hop! Yo destruyo esto Entonces tú sabes Que ahora mi fantasma Está alrededor De esto De acuerdo Bien Hay muchas opciones ¿Eh? Hay muchas Te puedes equivocar A la segunda Y puedo jugar cualquier otro Puedo jugar mi azul Puedo jugar mi verde Para ¿Pero qué pasa la segunda vez? Que este Ahora puedes destruir este Porque hay un agujero aquí Entonces Sigue aquí ¿Vale? Podría decir Ups Estoy aquí Entonces Es cuando tú Empiezas a perderte Completamente ¿Estos dos también Podría destruirlos? No Vale Solo los que estén adyacentes A una vacía Exacto Los que estén adyacentes También funciona en diagonal ¿Vale? Vale Entonces Ese es el turno Del Del fantasma Digo Vale Pues ya está ¿Ves? Lo pongo así Se ve aquí Y todo esto Tres mil Tres mil Entonces tocaría a ti Vale Yo creo Tú dices Por ejemplo Yo creo que El fantasma está aquí ¡Wow! Vaya suerte Está aquí ¿Qué pasa ahora? Que tú sabes perfectamente Que ya no habrá Ningún fantasma En las blancas Porque van Uno por color Ah Vale Vale O sea que puedes echar ya Cualquiera de las blancas Exacto Todas las blancas ya No No hace falta Es decir ¿Te acuerdas donde he puesto el azul? Ahí No Hostia Ya ¿Aquí? Aquí No, aquí está Mira, aquí está ¿Vale? Entonces Vamos a jugar una ronda Ya Pero la jugaremos Entonces Yo estoy aquí Y digo Vale Yo destruyo esto Bien Tú sabes perfectamente Que aquí no hay Y aquí no hay ¿Vale? Esto 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 O este O este Claro O este Y entonces ¡Oh! Entonces ya se te elimina esto Vale Y vas así Hasta que Yo intento acumular 50 mil Y tú intentas descubrirme Los míos antes ¿Cómo mola? Sí, mola Claro Hay una estrategia a la hora de ponerlo ¿Por qué? Porque Tú cuando vas a descubrir Ariesgarte A descubrir Porque claro Todo lo que tú descubres Y que no haya fantasma Es daño para mí Porque tú la habitación Las Como que le doy patas arriba Exacto Entonces Claro Joder, ahí ha caído un meteorito Sí, ahí ha caído un meteorito El 5 Sí, porque lo bonito es que La habitación es guapa Y la habitación Es destruida Eso es más bonito Claro, entonces A ti también Se te supone un riesgo Y Sacar un 5 O sea, siempre voy a ir a por las bajas Antes de por las altas Exacto Entonces quizás a mí no me interesa poner los Esto en los bajos También Porque sé que vas a ir Pero tú sabes perfectamente Que yo tampoco voy a poner Quizás Y yo no puedo romper En habitaciones No, no puedes No, no, no hay No hay nada O sea, que es a perderlas seguro Exacto He puesto uno aquí ¿Vale? Aquí es un poco también arriesgado Porque digo Ups Esto me ha pasado otro día con Noan Que me he equivocado Digo Ah, he destruido esto Vale Entonces Ya empieza a reducir Aquí Vale Vale A menos Que Para hacer esto ¿Vale? No me acuerdo cuál era Para hacer esto Hubiera sido posible Si por ejemplo Hubiera un fantasma Por ejemplo No, no este Un fantasma aquí ¿Vale? Y que Hay tres agujeros Entonces Paz Destruye esto Y tú te aprovechas Entonces empieza con este A sacar aquí Para no Delatarte Vale Porque en diagonal Cada diagonal va tan bien ¿Vale? Pues Ya está Y nada más El primero que llega Te digo Yo a destruir las habitaciones Y tú a descubrirme Es súper fácil Pero Acabas Y dices Pa Hacemos otra Hacemos otra Porque me he quedado A uno de esto O no sé qué Bueno Es una tontería Pero engancha Y hay una variante ¿Vale? Que se juega Que se juega con cartas Que tienen valores Aquí Y entonces hay dos Dos mazos Y tal Y cada uno recibe Dos cartas Y es el valor Que apuestan Para destruir ¿Vale? Ocho mil Por ejemplo Vale Pues lo dejamos en Ochenta y cinco mil ¿Vale? Entonces cada uno apuesta Y entonces Aumenta el valor Y tal Yo no la he jugado nunca Este variante Porque No la encuentro O sea El juego está bien Tal como está Esto es un Sí Lo más bonito Es la distracción De Nayad Que en las cartas Que molan siempre Es un crack Y como te digo Es un juego De cuatro jugadores Pero Yo creo que Es un Es de dos Sí Es de dos Lo han querido hacer cuatro No sé por qué Pero bueno Funciona muy bien Igualmente En equipo Pues esto Nada más Esto era Phantom Society Oh le he puesto al revés Un juego Entonces ilustrado Por Nayad Como le hemos dicho Es un juego De Frédéric Colombier Hervé Marlí Hervé Marlí Me parece que Ha hecho más juegos E ilustrado Por Vincent Dutré Y Nayad Vincent Dutré Que es Loicen Clark Vale Y Tikal También Tikal 2 El 1 No sé si es Yo es que solo soy fan De Nayad Sí Yo soy más fan De Nayad Que Vincent También Eso Phantom Society Bueno pues gracias Por haberte amorado Me has obligado Tengo una cadena aquí En realidad no la veis Que no puede salir Amigos rúdicos Pues nos vemos en la red Si tenéis dudas en esto Pues tú podrás contestar Ya lo habéis entendido perfectamente Por favor No creo que hayas dudas Pero por si acaso En la página web No explicamos nada De lo próximamente De los próximamente De donde vamos a montar Las partidas Sí Pero no sé si Vale Luego más adelante En el próximo Mac Da igual Lo mencionamos David va a Llevar un gran proyecto Que se llama Las partidas 5 minutos por juego Que está ya puesto En el foro De 5 minutos por juego Donde podéis Aprovechar Y probar Todas esas novedades Que pasan por el Mac Pues David se organiza De montar las partidas Y que lo podáis probar Así que podéis entrar En el foro Y decir Oye a mí me gustaría El juego que habéis presentado Otro día El Phantom este Hostia me gustaría probarlo Pues ningún problema David lo llevará A la próxima partida Y lo podéis probar Y tal Se va a hacer en los bares De Barcelona En Barcelona Barcelona y alrededor Y tiendas También si tiendas Nos miran Que también Que tiene un rincón Pues David Podrá venir también ahí Perfecto ¿Sí? ¿Algo de añadir? No Que por favor Que vengáis Porque es mi única oportunidad De hacer feliz a Estefan Exacto A promocionar Exacto A finales de mayo Y que tendremos Un montón de novedades Todo el día De juegos De autores De gente guay Sí también Autores y tal Porja veníos Venid Bueno Amigos ríticos Nos vemos en un próximo Mac Adiós Adiós